Con Lichotto con Magnibe Arranca Magnibe, corta Luisa Barca Reymundo Tupe Para Magnibe Un corocito Ahora buscó a Costa, a ver si llega Romero Llegó a Costa, dejó en camino Romero A Costa, gol Gol de Católica, un golazo Corocito para Costa Un beso la mató con el pecho Se hizo un autopase Y mató en el primer palo Para el 2 a 3 Ahí está Borocito en el pase El control dirigido de Costa Para anular por sobre su cabeza Cristian Romero Pierna izquierda para la construcción Pierna derecha para el finiquito Y todos, inclusive Sergio Vargas Esperaba el segundo palo Y Alberto Costa decide Ahí estamos repitiendo la acción Anula Romero, la acomoda con la izquierda Pierna derecha Y al primer palo Ahí es donde pone la pelota Alberto Acosta Para el 2 a 0 Para Universidad Católica Un golazo En su gestación Lo estamos repitiendo El autopase de Acosta Y lo más difícil Para el arquero Néstor Va Al remate cruzado A la lote Y le pega el primer palo Acosta Para el 2 a 0 En los momentos en que mejor jugaba Universidad de Chile Pero así es el fútbol Tiene Burry Va por el descuento Acosta Ahí en fracción Estamos repitiendo el gol desde otro ángulo Cada uno de losを Y el fútbol Gracias.